Ingeniero Benavides Castillo, estamos ahora en esta ceremonia especial de homenaje al ingeniero Alberto Benavides La Quintana. Usted que es un minero antiguo, de éxito, cuéntenos un poco cómo, como colega, observó y experimentó su amistad con el ingeniero Alberto Benavides La Quintana. Bueno, Alberto Benavides lo conocí en Cerro de Pasco cuando recién había comprado la mina de Vulcani y él era muy amigo de un minero que vivía en Cerro y que era muy conocido ahí entre la población de Cerro de Pasco y también la gente de la compañía. Juan Antonio Proaño, padre de dos ingenieros y entonces tuve la oportunidad, es la primera vez que lo he conocido. ¿Algún amigas de especial con él? Bueno, era geólogo pues y muy simpático y después también le llegué a trabajar en exploraciones. Bueno, este, hicimos exploraciones por cuenta de Cerro de Pasco y desarrollamos una mina que se llama Cacachara y que después resultó entró en producción. Bueno, en general, este, no puedo, no puedo reclamar, al contrario, el Perú ha sido muy generoso con nosotros. Somos mineros en el sur de Perú, somos mineros auríferos y tenemos varias operaciones y también trabajamos en operaciones auxiliares a minería porque hacemos la exploración con perforación de Argentina. Ahora, usted tiene un hermoso museo, más que museo, es una sala de exposición de la geología peruana. ¿Cómo va esa aventura? Bueno, en realidad, este es el museo. ¿Cómo nació la idea? El museo de, es un museo de minerales cristalizados del Perú y el Perú es muy famoso en todo el mundo por la calidad de sus muestras. Todos los museos del mundo tienen muestras de minerales de Perú y el museo que tenemos, que está en la Plaza San Martín, se construyó en memoria de un hijo mío que se llamaba Andrés y que falleció. Pero, este museo tiene piezas únicas e invito a todos nuestros amigos a visitar. ¿Y la experiencia como patronato de la Uni? Bueno, ha sido siempre muy generosa y nos ha encantado siempre colaborar con la Uni. Y debo mencionar que hemos construido un pabellón nuevo para deportes que le hacía falta a nuestra universidad. Y estamos muy orgullosos que con este pabellón vamos a contribuir para que los estudiantes hagan más ejercicios. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes.